Hola, les habla Ana de un espacio para Ana y en esta ocasión vengo a traerles una nueva reseña y opinión que será sobre La Habitación o también conocida como Room de Emma Donnelly. Room o La Habitación, como muchos deben conocerlo, es un libro cuya adaptación cinematográfica ha estado nominada en los últimos premios Oscar de este año, bueno los Oscar que han pasado hace algunas semanas, incluso su actriz Brie Larson ha sido premiada a mejor actriz y pues les tengo que decir, les voy a hablar básicamente del libro que tiene muchas, el libro y la película se parecen muchísimo, solo hay algunas pequeñas diferencias, pero luego procederé a eso, entonces primero quiero contarles acerca de Room. Room es un libro que está narrado desde el punto de vista de un menor de edad, de un niño de 5 años que es Jack, Jack es el hijo de Ma, bueno, el personaje lo llamamos Ma en el inicio, luego conforme vamos avanzando en el libro nos enteramos cuál es el verdadero nombre de Ma, Room, dale con Room, Jack es un niño que ha crecido toda su vida, todos sus 5 años, los ha vivido dentro de esta habitación, no conoce exactamente cuál es el mundo afuera, no sabe si existe un mundo de afuera, no tiene idea alguna, todo lo que ve y todo lo que conoce de lo que es el exterior, es básicamente a través de una televisión que tienen ahí y por qué exactamente es que Jack y Ma viven ahí, pues conforme nos vamos enterando ahí nada más en el libro y no es spoiler porque para quienes han visto la película o también han visto el trailer de la película les cuenta esto, a Ma cuando tenía 17 años la secuestró el viejo Nick, que es como lo llamaremos a este ser repugnante por decirlo de una forma, este ser cruel que atrapó, secuestró a su madre cuando ella tenía 17 años y la encerró en esta habitación, durante varios años obviamente abusó de ella y producto de esta violación es que nace Jack y bueno vive con ella 5 años, llegando al punto de que ella tiene 5 años es cuando Ma decide que ya no puede seguir viviendo en esta habitación y junto con Jack idean un plan de cómo salirse de esta habitación y pedir ayuda para que alguien los pueda ayudar ¿por qué? Ustedes dirán, ¿y por qué no tratar de escapar antes? Pues conforme lo vamos leyendo en el libro nos enteramos de todos los métodos que usó el viejo Nick para evitar esto, pues porque se imaginaba que obviamente Ma iba a tratar de escaparse y entonces hizo de todo, hizo cosas de verdad que tú te quedas impresionando, impresionada, al menos yo como mujer me quedé impresionada de a qué punto podía llegar el viejo Nick para mantener atrapada a Ma dentro de esta habitación. Entonces, bueno, como les decía, idean un plan Jack y Ma y pues vemos como Jack logra escaparse y pedir ayuda, logra pedir ayuda a un transeúnte, ese transeúnte luego le comunica con la otra policía y felizmente la policía logra hallar el lugar donde estaba Ma y logran liberar, logran salir por fin de esta captura que habían estado durante varios años. Esto, como les repito, no es spoiler porque lo pueden ver en el tráiler de la adaptación cinematográfica de Room, de la habitación, y el resto de la historia nos van contando en el libro cómo es el proceso de adaptación que tiene Ma y que tiene Jack sobre todo con este nuevo mundo exterior, porque como ya les mencioné en un inicio, Jack nunca ha visto un árbol, nunca ha podido tocarlo, no conoce a sus abuelos, no conoce muchas cosas de las cuales fue privado al haber sido mantenido en esta habitación. Y eso es por la parte de Jack, como por la parte de Ma nos vamos enterando cómo es este proceso de adaptación de ella, porque era un adolescente cuando ingresó a esta habitación y cuando ha salido es ahora ya un adulta, muchas cosas han cambiado y encima es ahora madre de un niño. Entonces vamos viendo cómo es este proceso de adaptación, cuáles son los traumas psicológicos que también se derivan de esta captura durante varios años y este proceso de violación repetitiva que hay en el caso de Ma. Y bueno, eso es básicamente en lo que nos cuenta Room, les vuelvo a repetir, no les estoy espoleando nada de lo que ya ustedes han visto en el trailer de la película, que se los voy a dejar abajo o si no, acá les voy a dejar el trailer de la película. Y bueno, y ahora sí para contarles qué me pareció, Room es un libro precioso, no les puedo enseñar en físico porque lo he leído en el Kindle, entonces ya está disponible en alguna de las librerías del país, lo he visto en versión en inglés, en la SBS lo he visto como es un libro de bolsillo, cuesta aproximadamente 40 soles, si no me lo estoy recordando, así que si desean comprarlo, pues pueden ir. Una de las ventajas de ser sido adaptado cinematográficamente es que el libro tiende a llegar con más facilidad, al menos a mi ciudad tiende a llegar con más facilidad. Y bueno, como les decía, el libro es precioso. El hecho de que sea narrado por el punto de vista de Jack, que es niño de 5 años, hace que sea mucho más conmovedor porque te da pena, te da cólera y te da alegría y te da mucha, pero mucha tristeza en varios puntos porque te quedas, la verdad te quedas pensando, ¿cómo es posible que un ser humano haya podido ser otro ser humano esto? La verdad es que la crueldad, sigo diciéndolo, el ser humano es alguien que no vamos a poder comprender y los monstruos pues seguimos siendo nosotros mismos a la larga. Y bueno, todo esto es narrado, como les digo, desde el punto de vista de Jack y es un libro sumamente maravilloso, se los recomiendo totalmente y ahora sí quiero hablar de la película. La película es una película muy, pero muy linda, la verdad. Obviamente la adaptación ha sido muy fiel al guión, lo ha hecho, si no me recuerdo el guión, lo ha hecho de modo de you. Entonces solo se han modificado ciertas cosas, hay ciertos personajes del libro que no aparecen en la película y ciertas situaciones han cambiado, pero básicamente sigue siendo todo igual. La adaptación es maravillosa, Brie Larson hace el papel de Ma increíblemente, se manejó el Oscar, era mi favorita para el Oscar entre ellas y... La actuación de Brie Larson fue increíble, pero lo que más me llamó la atención y estoy segura que a muchos que han logrado ver la película es la actuación de Jacob Tremblay, que es quien hace a Jack, que es increíble. O sea, la actuación que tienen los dos... te conmueve. Me he quedado sin palabras, sí, me quedé sin palabras cuando veía la actuación, cuando veía esta película. Entonces les digo que si pueden ver la película, por favor, véanla, si pueden leer el libro, por favor, leanlo, cómprenlo. A mí me encantó, espero que llegue pronto traducido a español en físico para poder comprarlo y tenerlo en mi estante, porque es un libro sumamente lindo. Y bueno, eso es así, ya todo lo que les puedo decir de Room, si es que ustedes lo han leído, díganme qué tal les pareció, si es que les gustó, qué es lo que no les gustó, y también si es que han visto la película, qué tal les pareció. Eso es todo lo que ya sí les puedo decir sobre la reseña, ya saben que tenemos todas nuestras redes sociales, se las dejamos abajo, y ahora tenemos un Instagram del propio del canal, donde vamos a estarnos mostrando todas nuestras lecturas del momento. Y eso es todo lo que les puedo decir ya por este video, ya conmigo nos estamos viendo hasta otro video. ¡Chao! ¡Gracias!